Ayer, como les había comentado, les teníamos reservado un segmento poco típico, poco común para el tono y para el ambiente de TN3. Hoy estamos nuevamente sentados con todos los que conversamos ayer acerca de este caso, en donde la señora Graciela abrió su corazón, nos contó que tenía 52 años sin abrazar, sin ver físicamente a su hija, y luego de una aparición aquí en nuestro programa, lograron ponerse en contacto, lograron reencontrarse. La gente a través de las redes sociales planteó su descontento, otros su alegría, sus contradicciones, puesto que la señora Graciela, dentro de lo que dijo en el programa, fue que al ver a su hija, ella no sintió nada. ¿Es normal? ¿No es normal? Aquí solo estamos exponiendo la situación, usted sacará sus conclusiones. La idea es ayudar a la gente a que piense muy bien cuando tome acciones, porque las consecuencias de esas acciones no solo le afectan a ella, sino afectan a su entorno. Vamos a recordar con este pequeño video parte del material que expusimos ayer, y luego vamos a tener las declaraciones de la hija. Migdalia, aquí estamos. En los dos primeros años lloré mucho, se siente mucho dolor, pero el tiempo te va curando las heridas. Entonces, sí, sé que es mi hija, la quiero, porque la parí, pero no de sentir, y tú quieres que te diga la verdad, de sentir algo por mi hija, no lo siento. Hace tres años que yo no sé de mi hija, pero hace 52 años que yo no la veo. ¿Qué sintió en ese momento cuando la vio y cuando pudo abrazar? ¿Quieres decirte la verdad? Quiero que me diga la verdad. Yo no sentí nada. Yo, después de esa conversación con la señora Graciela, tuve la oportunidad de hablar por teléfono con su hija. Fue una conversación en ese entonces, como dicen los periodistas, out of their record, fuera de material para ser expuesto. Sin embargo, ella accedió a que parte de esa conversación fuese presentada a través de nuestro programa. Ustedes se llevaron ese sabor ayer, un poco quizás amargo, de lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pensaron? Mira, a mí me parece muy fuerte que esta señora me perdone por lo que voy a decir ahora mismo. Yo no creo que usted no haya sentido nada. La señora, la que es madre y ha tenido un hijo, el hecho nada más de saber que creció una persona dentro de ti, que durante nueve meses se desarrolló dentro de ti, o sea, pasarán 100 años y cuando tú vuelvas a ver a tu hija sí vas a sentir. O sea, la que realmente es madre, yo soy madre, a mí hay que matarme para arrancarme a mi hijo, hay que matarme. No la estoy juzgando, pero yo creo que si ella hubiese querido llevarse a su hija, se lo hubiera llevado. También hay que poner en juego, yo sé que 52 años son mucho, pero el ser humano y la mente humana a veces es muy complicada y en psicología la mente humana a veces bloquea y genera y crea esa coraza alrededor de los sentimientos para poder superarse y poder pasar tragos muy amargos. Ella dijo en ese momento, yo pasé dos años llorando todo el tiempo porque no la tenía conmigo. O sea, ¿pero estuvo bloqueada 52 años? ¿Por qué no se desbloqueó antes? 52 años, demasiado. Es mucho tiempo. Es demasiado. A veces cuando nos quedamos en Cuba y los familiares vienen, muchas personas nos dan de justificación, aquí se trabaja mucho, no tenemos tiempo, es verdad. El problema de eso está que ese cuento se acaba cuando tú estás aquí. Quizás tú tienes que trabajar más que una persona que lleva 20 y pico de años en este país, quizás tienes mucho menos tiempo. Y quizás esa persona en 20 y pico de años nunca te fue a ver ni por tu 15, ni por tu cumpleaños, ni por nada. Y yo he ido cuatro veces a Cuba y siempre tengo tiempo para llamar. Un minuto a la semana siempre tienes. Yo te digo más con la res, los tienes. Cuando yo vine en el 2007, yo trabajaba aquí en el Canal 41, pero muy poquito. Y a la hora de diciembre, yo llevaba un año y medio sin ver a mi mamá. Creo que la residencia era como en diciembre de 19, no me había llegado todavía. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, cuando me llegue el pasaporte, lo primero que voy a hacer es ir a Cuba. Yo no tenía ni un centavo en mi cartera. Y yo pedía el dinero prestado y era para ver a mi mamá. O sea, no estamos jugando porque son épocas diferentes. Pero creo que yo pienso igual que Yori. Yo pienso que un hijo es algo sagrado, algo que solo las madres podemos saber lo que se siente. Y yo me puedo imaginar, ella ayer decía... Claro, pero esas cosas pasan. Y esas situaciones están y a veces uno reacciona sin pensar tanto a las consecuencias. Y fue sincera, ella se abrió y dijo, de repente ha pasado mucho tiempo y para que esa relación se reconstruya, para que esos lazos nuevamente vuelvan a crecer, tiene que darse ese compartir cotidiano. Yo te puedo asegurar que eso nunca se va a regalar. Yo estoy de acuerdo con la opinión de todos ustedes, pero yo pienso también que a lo mejor esa señora tiene sus motivos. No sabemos qué fue lo que la convirtió en esa gran coraza que en estos momentos nos está mostrando. La época en que ella decidió eso no es la misma época de ahora. O sea, antes, cuando uno se iba de Cuba, no existía comunicación ya con ningún familiar de aquí. Se pasaba mucho trabajo para comunicar. Hoy en día está Facebook, están todas las redes sociales, ahí está Limo, está el no sé qué. Y perfecto y es mucho más fácil y el dolor como que se amortiza un poco más. Pero hay que ver qué es lo que había dentro de esa mujer o qué es lo que ha estado dentro de esa mujer durante tantos años para que ella... ¿Y tú te imaginas lo que había dentro de la niña? ¿De su hija? O sea, una niña de cuatro años. Eso es lo que yo quisiera escuchar ahora, la muriendo de la muchacha. Eso nunca se va a arreglar porque su hija se va a pasar toda la vida tratando de perdonarla, pero preguntándose constantemente por qué mi mamá hizo esto. Y ella se va a pasar toda la vida tratando de justificarse ante su hija. Por eso yo digo que eso es una relación que no se arregla. Entonces no va a querer perdonarla. No se van a perdonar nunca, son sangre y se van a reconocer y todo. Se va a pensar todo el tiempo por qué lo hizo, entonces que no quiere perdonarla. Es que al final yo pienso que ella dice que no siente nada y sí siente. Pero esa es su manera. Yo no creo que sienta nada. Se pasó 52 años sin ver a su hija. Yo no creo que siente absolutamente nada porque si no, no la deja. ¿Qué es la gente? Yo estoy en la vergüenza porque apareció la hija. Como abogado del diablo porque si pasaron 52 años sin verse y sin abrazarse físicamente, no quiere decir que esa señora no trató de tener contacto con ella durante 52 años. Si hacía tres años que no sabía de su hija, ¿por qué cuando vino a la televisión, que la ve todo el mundo, no dijo, tengo una hija que hace tres años no veo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué vino a casarse con mamito? ¿Y por qué no dijo, tengo una hija que hace 52 años que no veo y hace tres que no sé nada de ella? ¿Dónde estás? Buenas preguntas. Buenas tardes. Buenas preguntas, Blavi. Yo pienso que... Vaya, yo pienso que sí se arregla. Se arregla si se miran de frente y... Eso que han tenido poco tiempo, ¿no? Tienen que tener deseos sobre todo. Principalmente tener deseos... Si se arregla cada vez que... Yo me imagino que si se arregla cada vez que hay una oportunidad, ese odio va a salir. Su hija va a estar dolida por el resto de su vida con ella. Blavi, tú tuviste una separación durante un tiempo con tu madre. Sí. ¿Verdad? Son muchos los sentimientos encontrados. Hoy en día tú sientes que esa situación está arreglada. En parte sí. En parte sí. Mi mamá y yo tenemos la mejor relación del mundo y todo lo demás. Cuando yo llegué aquí a este país, en vez de preguntarle todo lo que tenía en mente para preguntarle, lo que hice fue darnos un abrazo interminable. Estuvimos como media hora abrazados sin separarnos llorando. ¿Entiendes? Y después de todo este tiempo sientes que está perdonada. Y yo decidí no hablar más del tema ese y seguir adelante la vida con ella, recuperar todo lo que me perdí de ella, de mis hermanas y... ¿Por qué tú no cuentas aquí lo que me contaste a mí hoy a las 5 de la tarde? Que casualmente ayer en este show cuando se estaba hablando de esto, la mamá de Vladimir no estaba viendo el show. No estaba viendo el show porque se encontraba por los callos. Y unos momentos antes de venir a este segmento donde Vladimir estaba hablando de ella, ¿Qué fue lo que ella te hizo? Me mandó un mensaje por Facebook. ¿Y qué te decía? ¿Qué te decía ese mensaje? Decía... Bueno, aquí lo tengo. Decía que me amaba mucho, que me mandó un corazón, me decía, no, este corazón te lo mando porque tú eres una persona muy especial para mí, te amo mucho y siempre vas a ser mi bebé. Ahora bien. ¿Y tus hermanas? Eso fue a 9 y cuarto, ella no ha visto el programa este y nada de eso, fue pura categoría. ¿Y tu hermana? ¿Qué versión tiene tu hermana? Mi hermana, la más pequeña, se sorprendió porque, o sea, yo la historia vio, le conté parte de la historia, lo que dije todo eso, y dice yo, pero yo... Dice, ay, pero yo no sabía eso. Ella tenía otra versión. Yo tenía otra versión, yo pensé que tú no habías venido con nosotros porque tú no querías perder tu carrera, no querías venir para acá. Y a las 7 de la mañana, ¿qué te sucedió hoy en la casa? Yo tenía un mensaje a decirme que me quería mucho. Mi hermana es la más pequeña, es más americana que cubana. Yo quiero ahora presentarles a ustedes... Y es lo más frío a veces que hay, pero... Yo quiero presentarles a ustedes lo que para mí fue una lección de vida, haber escuchado a esta mujer con esta interesa, con esta capacidad de superación y con un corazón tan grande para el perdón. Aquí está, Migdalia. Estuve desde los 5 años sin ella, me escribí otra persona. No estuve bajo calor, pero seguí conservando ese amor que tiene uno por dentro. Esa ansia de saber de dónde tú naciste, de dónde vienes. Conversando con tu mamá siento que tiene como una coraza. Ella se hizo esa coraza, pero cuando usted la abraza a ella, esa coraza se le desbarata completa. Completa. Cuando ella me vea a mí, ella cambia totalmente. Porque incluso hablando por teléfono desde Cuba, con ella, a mí me pareció una mujer demasiado dura. Pero yo siempre quise enfrentarme con ella. Quise enfrentarme y realmente ahora que la enfrenté, no es tan dura como para ese ser. Yo soy la persona en que vive en el presente. Porque el pasado cuando es tan duro como el de nosotros dos, me hace daño. Ven, ahí lo está diciendo la hija. Sí, claro, pero... Esa coraza se desbarata con un abrazo. No sé qué decirte. Esos son los deseos. Eso es la manera de tratar de entender cómo y por qué. Van a existir siempre los por qué. Que debió estar de frente siempre contigo en un momento te dio la parte y en todos los momentos que te hizo falta no estuvo. Uno siempre quiere eso. Quiere sentir eso. Pero la hija no la vio a ella diciendo que no sintió nada cuando la abrazó. Eso lo vas a llevar por dentro siempre, pero con un abrazo todo se va a tener. Eso es duro, es muy duro para la hija. Para la hija de Sahari, Sahari, la hija ciertamente en ese momento no había visto a su mamá diciendo que no sentía nada. Pero sí sabía que cada vez que se comunicaba vía telefónica con su mamá, su mamá era una mujer sumamente dura. Ayer su hija vio el programa y hoy su hija nuevamente me dio las gracias a través de la televisión por esta oportunidad de sincerarse, de hablarse, de decirse las cosas que de repente no se habían dicho frente a frente. Yo también le doy las gracias a la vida de haberme podido dar la oportunidad de saber que lo intenté y que muchas personas lo han intentado. Y yo doy gracias y yo no tengo nada por dentro, pero no se puede. Hay cosas que... Es muy difícil de curar a veces. ¿Y por qué te duele tanto? ¿Por qué lloras cuando hablas de eso? Porque sí, porque... Si tú dices que no tienes arreglo, ¿pero tú sientes dolor? Claro que lo siento. Todo el mundo quiere crecer con todo, con mi mamá, con mi papá. Y si descubres que tu papá tuvo otra familia y no tiene absolutamente nada que ver con tu historia, duele. Es doloroso. Y es por eso quizás que si algún día te cruzas tú vas así y la otra persona está con la cabeza abajo. Porque él sabe que le debe a la vida. Él fue el que se lo perdió. Yo me perdí un papá, pero él se perdió una hija. ¿Tú puedes vivir en paz contigo misma con eso? Y lo perdono y lo quiero y no tengo nada en su contra. Y lo quiero y si un día necesita de mí, yo voy a estar siempre. Pero no quiero hipocresía. No siento ganas de pasarle la mano ni de darle cariño. En un momento que te nazca con alguien, con una persona que haya estado en otro momento. Mentira, mi papá, si lo ponen ahí, lo que sea yo, o que maten a cualquiera primero. ¿Ves? Pero a uno le quedan cosas y uno siente que uno hubiera querido ir al parque con tu papá y que hubieras querido hacer millones de cosas que no existen. Ok, pero todo se puede construir desde un principio. ¿Por qué está cerrada la posibilidad? Yo no estoy cerrada. ¿Él cerró la posibilidad? No sé cuál de los dos. Yo mucho tiempo tratando de entender y quizás él tratando de justificar o tratando de violentar el proceso de que uno entendiera y ya todo está bien. No. Porque cuando tú tienes un vaso roto, lo pegas con la mejor goma del mundo. Correcto. Y aunque a lo mejor nadie se dé cuenta que ese vaso está pegado, tú sabes que tú lo pegas. Claro, porque se sabe muy bien que uno logra perdonar, pero uno no logra olvidar. Porque lo que sucede en nuestras vidas queda como lección, queda una marca. Pero yo no tengo hijos. Pero es que lo importante es aprender. Pero yo no tengo hijos y tengo 32 años porque siento que no he encontrado... El día que yo siento que yo encuentre una persona que no va a abandonar a mi hijo, yo voy a tener un hijo. Yo no quiero que mi hijo se quede sin papá. Pero eso es una letrería. Te admiro muchísimo eso. Te lo admiro, de verdad. Eso es pensar de verdad con el cerebro. Claro, pero realmente en las relaciones interpersonales es muy complicado hacer una sentencia a priori de lo que va a ser una relación y de lo que va a ser una familia y de lo que va a ser todo. No te puedes tampoco cerrar la posibilidad de arrancar una familia para luego decidir y traer hijos. A veces los hijos son la bendición más grande del mundo, aunque los matrimonios no duren para siempre. Vamos a ver el siguiente bloque en donde Migdalia nos continúa contando cuál es su experiencia del otro lado de esta historia. Yo no la justifico, pero tampoco regresó. Yo no le aconsejo a ningún padre que tenga muchachos chiquitos, o muy seguro que lo deje con ningún familiar. Le recomiendo que haga semejante tú. Porque yo sufrí mucho y la persona que me crió me lo dio todo y fue magnífica conmigo. Pero no era mi mamá, no era mi mamá. No te voy a negar que fue muy duro. Yo incluso le llegué a decir que tengo dos personalidades, porque cuando yo crecí yo miraba para atrás y yo separaba Migdalia de niña y me separaba yo. O sea, que yo veía a esa Migdalia de niña con lástima, con pena. Porque no, no, no. Creo que no es justo que un niño pase por lo que yo pase, honestamente. Si no vivimos con la ley del perdón, no podemos vivir. No podemos vivir. Porque si yo fuera a vivir todo el pasado, nunca sentí rabia, nunca sentí terror por él. Nunca. Lo que sí sentí mucho dolor. No vivimos con el perdón. Yo creo que eso fue una frase que para mí fue aleccionadora. O sea, puede pasarte lo que sea en la vida. Lo más importante es no olvidar las experiencias, aprender a construir el futuro basado en el perdón, porque con esa amargura por dentro tampoco uno puede vivir. Claro que no. Por eso yo soy tan fuerte. Por eso yo soy... Y yo sé que no hay nada que me vaya a matar, ni tengo miedo. Y sé que no va a pasarme nada. Y lo mejor de todo es por eso. Pero no sientes que esa coraza que tú tienes es la misma coraza que tiene la señora Graciela. No. Y quizás esa coraza... Al contrario. Esa coraza no solamente te protege, sino de repente te impide ver otras cosas. Pero yo puedo entender que en mi Italia tengo una coraza, pero Graciela, ¿por qué va a tener una coraza? ¿Qué fue lo que hizo ella para ocultar el dolor? Que no entiende, no acabo de entender qué coraza es lo que tienes que tener. O sea, hay que tener la cara dura para tú abandonar a la que vijas. Y encima de eso es decir, yo tengo una coraza, me he hecho fuerte. ¿Por qué te has hecho fuerte? Si tú lo abandonaste. Lo abandonaste. Mira, yo te voy a hacer una neta. La cara de mi hija desesperada, porque ella estaba acostumbrada a que yo la llevara un día. Por ejemplo, cuando yo trabajo, la recojo a las 11. Cuando ella vio tres días que pasaron, que yo no la fui a buscar, y yo le vi la carita de ella diciendo, venme a buscar mamá. Y ella ama a mi mamá. Para ella yo la había abandonado. O sea, y su cara de desesperación de mi mamá me dejó, mis papás me dejaron, a mí no se me va a olvidar nunca. Y eran diez días. Cuando yo puse los pies en Miami, yo dije, nunca más en mi vida yo te dejo ni para ir a la esquina. Mi hija va conmigo para donde quiera. O sea, y eran diez días. Imagínate una niña que crezca, con cinco años, que la está criando como quiera que sea, que diga a ella, la está criando su abuela, pero no es tu mamá. O sea, todo el sufrimiento que tuvo que pasar esa hija, para ella que todavía tenga que pasar, que por el que esta señora diga, tengo una coraza, coraza tiene que tener la niña que se tuvo que preparar sola y se tuvo que vivir sola. Eso sí es tener una coraza, pero yo no la entiendo a ella cuando dice que tiene que tener una coraza. Tiene que hacer una coraza porque tiene que esconder muchas explicaciones que no están claras. Yo conozco muchas historias de madres que abandonan a sus hijos. De hecho, hay una muy cercana a mí, de una mujer que abandonó a su bebé con tres meses. Hoy me pregunto por qué lo hizo. Supuestamente para que él tuviera un futuro brillante y tuviera dinero, darle montones de juguetes espectaculares y caballos y casas y mucho dinero. Y cuando mi hijo cumplió los tres meses, yo lo miraba y me preguntaba, ¿cómo pudo hacerlo? O sea, aún le estás dando de mamar, necesita de tu calor, de tu voz, de todo, de tu olor. ¿Cómo una mujer puede abandonar? No lo voy a entender nunca. Señora, perdóneme, pero no lo voy a entender. Yo creo que parece algo indefendible, pero tenemos que entender que el universo del ser humano es sumamente amplio y muy grande. Y cada quien en sus zapatos decide en el momento cuál es la acción y la circunstancia que debe afrentar y la manera que la tiene que tomar. Yo estoy segura que quizás en el fondo, aunque ella trate de cubrirlo, ella siente mucho pesar de repente por lo que hizo. Pero hoy en día tiene que defender su decisión y yo siento que eso es lo que está haciendo. Sí, porque en un momento del video ayer dijo que ella no se arrepentía. Eso es lo que más me duele, lo que más triste veo. Ella no fue hipócrita para nada y se lo aplaudo y aplaudo el perdón de su hija. Lo mejor que hacen, tú eres mi mamá y yo soy tu hija, sigamos nuestras vidas. Así es. Yo creo que para cerrar vuelvo con esta lección tan importante de vida en donde tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Y lo importante del perdón para reconstruir y para sanar cualquier herida que exista dentro de nuestros corazones. Muchísimas gracias a la señora Graciela por haberse abierto y por habernos contado su historia. Y muchísimas gracias a Migdalia por brindarme su amistad, su confianza, su sinceridad. Y por permitirnos hoy este espacio tan diferente dentro de TN3, pero que estoy segura que llegó al corazón de todos ustedes. Vamos a un corte y venimos.